Están operando mi papá de prótesis de cadera de alta tecnología y espero que en tres días salga caminando. Nos han tratado bien hasta ahorita en estos momentos, buenos médicos que le han tocado a mi papá y más que nada le doy gracias a Dios por la atención que nos han dado en esta unidad. Gracias.